Un ladrón en horas de la noche ingresó por el techo de este centro comercial en el sector del mercado público y teniendo todo el tiempo disponible, dañó cerraduras y logró hurtar en varios locales. Una situación que preocupa a los comerciantes, ya que los hechos de inseguridad en esta zona son frecuentes. Al parecer en horas de la noche, tipo 11 de la noche, aparece en el video que me mostró la fiscalía, se bajó por el techo y rompió parte del techo, bajó al centro comercial, y luego interrumpió los locales, a mí me voló la chapa del local y se llevó casi todos los trabajos, todos los arreglos de los teléfonos que tenía aquí, más o menos, no sé, bastantes o bastantes teléfonos, porque tenía bastantes teléfonos para reparar, y los cuales solo me dejó algunos, escogió, es más, se dio el gusto de escoger los más finos y dejó solo los baratos. Yo le pongo más o menos unos dos millones de pesos, así aproximadamente. El hecho se presentó el pasado sábado y nadie se percató de lo sucedido, por lo que el ladrón ingresó a cuatro locales más y urtó objetos de valor y dinero en efectivo. Aquí al lado, a la administración, al queso, eso hizo batida por todos lados. En el video se ve que es una sola persona, es más, los inspectivos de la SIJIN dicen que fue el mismo muchacho que urtó, creo que el local es más abajo, a otro depósito que hay, la semana hace como 15 días también había hurtado la misma persona. Para mí es una persona profesional porque ahí en el video se ve que está totalmente camuflado, es más, se ve que se tapa bien, solo se deja ver los ojos, que me parece increíble. Nosotros pensamos que habían sido, no sé, pues los populares chirretes de aquí, del mercado, pero al parecer no, ahí en el video se ve que es solo una persona. Comerciantes están cansados de ser víctimas de los delincuentes, por lo que piden más acciones por parte de las autoridades del municipio. Pues la verdad que sí, falta mucha seguridad. Este sector de noche se volvió intransitable porque la verdad no puede uno transitar por aquí, le da a uno miedo pasar, la verdad que le da a uno miedo pasar. Afirman que es indignante que el esfuerzo y el trabajo diario de los comerciantes se vean afectados por la inseguridad que se vive en Ocaña.